Chica, chica Nos acostamos pero no vas a cerrar los ojos ni por un segundo En cambio abre las piernas para enseñarme hoy un nuevo mundo Voy a devorar cada momento con orgullo Me llama gilipollas porque no chupan el tuyo Apenas la metes y yo si pregunto me deja meterle el puño Yo no le hago la vista gorda a una chica bien delgadita Que tiene lo que no tiene en otras, por la mañana fuma amarilla No sé si quiero amar otra vez y no sé si quiero otra cita Siempre acaba igual ¿Qué hace esa chica rara? Es una loca depravada Su culo es una pasada Pero se rie en tu cara Que hace esa chica LSD, ona łapie mnie LSD, AMG, ona siatana Es una loca depravada Es una loca depravada Su culo es una pasada Pero se rie en tu cara Que hace esa chica bien delgadita LSD, AMG, una loca depravada Si, se rie en tu cara Que hace esa chica bien delgadita Y, a la loca depravada El Gracias.